Hola, les saluda su amigo Edgama desde Sempere. Les doy la bienvenida a esta sección del canal llamada Sempere Responde. Es una sección de videos cortos y con menor producción donde iré respondiendo todas aquellas preguntas que surjan en los videos del canal. Si tienes alguna duda sobre cualquier tema déjame un comentario y en cuanto me sea posible te responderé y si la duda o tema lo amerita haré una video respuesta con tu pregunta. En este video daré respuesta a Humberto Bustamante Medina y a Rodrigo Florentín. Humberto Bustamante Medina me pregunta ¿Cómo podré cambiar el grosor del papel? El cabezal arrastra y me deja marcas. Además no puedo hacer un A4, solo me deja imprimir máximo 28 centímetros de largo. Y por su parte, Rodrigo Florentín pregunta ¿Podrías ayudarme con una duda que tengo por favor? ¿Cómo se cambia el tipo de papel en esta impresora L120? Tiene la opción de tipo de papel pero no me permite cambiarlo. Tendría que activar algo o desactivar algo para poder cambiar el tipo de papel o simplemente en esta impresora no se puede cambiar el tipo de papel. Ayuda por favor. Si tú también has tenido esta duda, quédate hasta el final del video porque compartiré con todos ustedes el método utilizado para poder convertir una impresora L120 a una 310. L120 a una 310. L120 a una 310. Pues no es tal. Me refiero a que no es una conversión física que se haga sobre la impresora. Puesto que la L120 no tiene un sistema de ajuste para el grosor del papel que se está manejando. Sino que esta conversión es a nivel software. Es decir, a nivel controlador de la impresora. Y lo que vamos a obtener con este reemplazo es poder manejar los diferentes tipos de papel que es lo que nos permite trabajar diferentes calidades en nuestra impresión. Es un truco que ya se está utilizando y se está difundiendo por las redes. De hecho, yo conocí esta técnica por la página de Johan Torres, el punto del estampado. Aunque él hizo la conversión de una L120 a una 210 me parece o a una L300. Pero bueno, yo quise probar con las impresoras que tengo. En este caso, bueno, pues cuento con la L120 y con la L310. Y pues pensé que podía tener buenos resultados y la verdad es que así es. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar los dos controladores, tanto el de la L120, que es la que nos interesa en este momento convertir, como la L310, que ya está instalada en mi sistema y que vamos a utilizar, vamos a aprovechar ese mismo controlador. Para ello es necesario entrar a nuestro panel de control. Podemos hacerlo mediante la barra de comandos que tenemos del lado izquierdo y tecleamos panel de control. Nos va a empezar a abrir el menú y seleccionamos la opción correcta, panel de control, y nos va a llevar a lo que es el menú de configuración general del sistema. Nosotros deberemos elegir la opción que dice dispositivos e impresoras. Cuando hayamos hecho esto nos va a llevar al listado de impresoras que ya tenemos instalados en nuestro sistema. Y en mi caso podemos ver que cuento con una HP OfficeJet Pro 8600. También tengo la, como ya había comentado, la Epson L310, la L120 y una Brother, una Brother que me permite imprimir a tamaño A3. Y que bueno, a decir verdad, la utilicé bastante en su momento, pero dado que me empezó a dar problemas de impresión, pues decidí mejor dejarla de lado, aunque bueno, todavía está instalada y todavía funciona. Pero actualmente lo que estoy haciendo para lograr el A3 es posterizar. Es un proceso que más adelante estaré compartiendo con ustedes. Hay que aclarar que para llevar a cabo este procedimiento, tenemos que tener instalados ya los dos controladores. Tanto el origen, que en este caso es el de la L120, como la de destino, que es la que vamos a querer convertir. Que en mi caso, como ya comentaba, es la L310, pero muy fácilmente se puede convertir a cualquier versión superior. Siempre y cuando sea de la misma serie, que es la serie L. Hay que aclarar el por qué es deseable cambiar el controlador, escalarlo de lo que es una versión a otra. Porque la L120 tiene la característica de que su controlador no permite cambiar el tipo de papel. Solamente maneja el normal, ahorita vamos a ver cuál. Y en ocasiones es indispensable para nosotros que estamos trabajando la sublimación poder cambiar el tipo de papel. Pero al no permitirnos la impresora, pues nos vemos limitados en ese sentido. En cambio, si nosotros escalamos el controlador a una versión que así lo permita, pues nos va a ser fácil poder cambiar de papel. Ese más que nada es el motivo principal. Pero si tú no tienes necesidad de cambiar tu tipo de papel, pues yo te aconsejo que no lo hagas. Porque al final de cuentas estamos trabajando con un controlador que no fue idealmente diseñado para el modelo de nuestra impresora. No es que lo vaya a dañar ni nada por el estilo. Pero realmente si no hay necesidad, pues me parece estéril el tener que hacerlo. Hecha esta aclaración, continuamos. Otro punto a considerar es que si tú no cuentas con una impresora más actual a la L20, siempre podrás instalar el controlador deseado, aunque no cuentes con esa impresora físicamente. Lo único que va a suceder es que en el proceso de instalación, el programa te va a pedir que conectes la impresora. Y tú al no contar con ella, tendrás que cancelar la instalación. Pero no hay problema, porque el controlador se va a quedar en tu equipo. Lo que no se va a instalar a lo mejor son los accesos directos en lo que es el panel de control y el monitor de impresión, que es generalmente el que se coloca a un lado del reloj. Pero el controlador va a permanecer en tu computadora. Así es que podrás hacer este proceso y posteriormente ya podrás escalar tu controlador, porque este permanece en tu equipo. Para ello, bueno, pues es necesario seleccionar nuestra impresora y seleccionar las propiedades de la impresora. Aquí podemos ver que nos está mostrando que efectivamente se trata de la Epson L120. Vamos a desplazar un poco el cuadro hacia arriba para estar más cómodos. Y a continuación tenemos que seleccionar las opciones avanzadas. Aquí podemos apreciar que precisamente está seleccionado el controlador de la L120. Y si desplegamos el listado de controladores, bueno, pues podemos apreciar todos los controladores con los que cuenta nuestro equipo. No solamente de las impresoras que ya tenemos instaladas, sino algunas que inclusive son impresoras virtuales, como es el caso de la Microsoft Print to PDF, que es la que nos permite generar documentos PDF desde lo que es toda la suite de Office. Vamos a seleccionar la opción de controlador nuevo y a continuación se nos va a abrir el asistente para agregar controladores de impresora. Vamos a seleccionar la opción siguiente y a continuación podemos apreciar un nuevo listado que el sistema operativo ya incluye de algunas impresoras que son, digamos, las más populares y también los controladores que maneja por cada marca. Son, digamos, son, digamos, el sistema operativo incluye los controladores más básicos o más comunes de esas empresas. Pero hay que aclarar que aunque sí te permite utilizar una impresora, la impresora que selecciones, no hay nada como instalar el software propietario de la marca y del modelo para poder explotar todas las virtudes de la impresora. Nos desplazamos y, bueno, pues seleccionamos la que en nuestro caso nos interesa, que es la Epson y podemos ver, como ya había comentado, varios controladores de diferentes, en sus diferentes versiones y de diferentes modelos. Pero si nos desplazamos hasta abajo vamos a encontrar los controladores que ya se encuentran instalados en nuestro sistema. En este caso, bueno, pues podemos apreciar que tengo la L120 y la L310. Entonces, seleccionamos el controlador que deseamos y damos clic en Siguiente. Posteriormente nos entrega el resumen del controlador que hemos seleccionado y, pues, no nos resta más que proceder a finalizar el proceso. Ahora podemos apreciar un cambio importante, que es que en el controlador ya nos está seleccionando el de la L310. Pero recordemos que, como dice el título de las propiedades de la ventana, estamos trabajando sobre la Epson L120. Presionamos Aplicar y luego en Aceptar para guardar los cambios. De esta manera podemos ver como nuestra anterior impresora L120 ya ha sido renombrada a L310. Esto, por supuesto, puede ser corregido. Nuevamente vamos a las propiedades de la impresora y procedemos a renombrar nuestra impresora de manera correcta. Basta con editar el nombre y dar en Aceptar. Y aquí lo tenemos. Ah, pero bueno, tuve un error. La renombré como L210. Así es que vamos a corregirlo. Sería la L120. Y damos en Aceptar. En este momento, bueno, ya podemos ver como hemos corregido ya el nombre. Y ese es el nombre que, por supuesto, vamos a encontrar en nuestro sistema que haga referencia a esta impresora. Y desde este momento ya podemos utilizar nuestra impresora con el nuevo controlador. Veamos, vamos a Preferencias de impresión. Y como podemos ver, ya se encuentra habilitada la opción del tipo de papel. En este menú, bueno, pues ya tenemos las cuatro opciones clásicas. Que es el papel normal, que es el que trae de defecto esta impresora y es el que precisamente no permite cambiarlo. El Premium Photo Paper. El Premium Presentación Paper Mate, que es el que generalmente se utiliza. Digo, es el que yo utilizo porque es el que más calidad me da. Y el sobre. Tenemos en calidad, bueno, pues las clásicas de borrador, estándar, alto o más ajustes. Y en más opciones, si seleccionamos la corrección de color personalizado, posteriormente en avanzado, pues podemos apreciar que podemos seleccionar y cambiar los valores a nuestro gusto. Que desde antes ya lo podíamos hacer solamente con el controlador de la L120. Pero vemos que el nuevo controlador está completamente integrado ya a la impresora. Seguimos teniendo las clásicas opciones de nuestros ajustes adicionales. Que en el caso de la sublimación, pues siempre es recomendable establecerla como espejo. Y también podemos acceder a nuestras opciones de mantenimiento. Y más adelante estaré compartiendo con ustedes un video. Donde vamos a ir analizando las opciones de mantenimiento de nuestra impresora Epson. Que digamos, comúnmente vamos a estar utilizando para resolver algunos problemas de impresión. Tras verificar que todo está correcto, damos en aceptar. En este caso, bueno, yo voy a cancelar porque yo ya tengo mi preestablecido definido. Y no tengo en este momento necesidad de guardar esos cambios. Vamos a proceder a imprimir nuestra página de prueba. Para ello, bueno, volvemos a entrar en propiedades de la impresora. Y seleccionamos imprimir página de prueba. Ahora bien, por ser una instalación fresca, nos pregunta si deseamos que el status monitor se coloque a un lado del reloj para poder gestionar nuestra impresora. Yo en mi caso, y lo que siempre aconsejo es que seleccionemos no, porque al final de cuentas es un icono y un programa que está siempre ahí residente y nos está ocupando memoria, utilizamos la impresora o no. Así es que en mi caso, yo siempre desactivo esta opción. Y podemos ver cómo nos va a saltar una ventana de advertencia de que estamos seleccionando otro producto. Esto no tiene mayor problema, solamente damos en aceptar. Y continuamos nuestro proceso normal de impresión. Este mensaje les va a salir siempre que ustedes impriman. Pero, bueno, pues es cuestión de valorar si esta ventana que nos sale cada vez que imprimimos pues es molesta o no como para poder gozar de las ventajas de haber cambiado el controlador a nuestra impresora. Aquí podemos apreciar cómo ya se está imprimiendo la página de prueba donde, bueno, pues nos entrega un resumen de todo lo que son los controladores ya instalados. Y aquí podemos ver cómo ya la versión del controlador, pues es precisamente la de la L310. Nuevamente nuestro equipo, bueno, pues damos a aceptar, cerramos y con esto concluimos el proceso de conversión de versión y ya podemos utilizar nuestra impresora teniendo en cuenta siempre que nos va a salir este mensaje pero a cambio de ello vamos a poder seleccionar otros tipos de papel. Esto es todo, la verdad es que es muy sencillo yo no quiero alargar innecesariamente el video podría, no sé, imprimir algún documento y mostrarles cómo la impresión sigue siendo la misma, con la misma calidad pero la verdad es que lo considero inútil puesto que el objetivo principal de este video es que juntos hagamos el proceso de conversión evitando al máximo cualquier inconveniente que pueda surgir. De esta manera concluimos los invito a que estén pendientes de nuevos videos que iré trayendo para ustedes con este tipo de tips y soluciones al que generalmente nos enfrentamos y que por desconocimiento pensamos que son insalvables pero a decir verdad es algo muy muy sencillo de llevar a cabo. Les recuerdo mi nombre, yo soy Edgama y así mismo los invito a que se suscriban al canal y si les ha gustado este video que me regalen un like y por supuesto que activen la campana de notificaciones para obligar a YouTube a que les avise cuando haya yo subido otro video. Si hay algo que tienes que comentar si hay alguna observación que deseas hacer con gusto puedes hacerla en los comentarios yo estoy al pendiente y trataré de responderte lo más pronto posible. Si tu duda amerita un video con gusto lo haremos pero yo no tengo modo de saber cuáles son tus dudas o cuáles son tus requerimientos así es que sería muy útil que nos comentaras y por supuesto que lo estaremos atendiendo. Te envío un abrazo dondequiera que te encuentres y quedamos pendientes. ¿Qué pasa? Pues nada, ya se apagó el teléfono ¿Desde a qué hora? Yo no sé O sea, es que esta se acaba la pila de volada ya O sea Ay no, sí sigue grabando Jeje Así No sé No sé No sé No sé No sé No sé